El programa IES de la Facultad de Económicas cuenta con una metodología concreta, es el método del caso. El método del caso nos permite entender desde un punto de vista académico problemas actuales de una empresa. Además, contamos con profesores con una amplia capacidad profesional. Fundamentalmente lo que tratamos de enseñar es que sepan o aprendan o lleguen a aprender la definición del problema. Como profesor del IES considero interesante e importante que alumnos de final de carrera utilicen la misma metodología, los mismos casos y problemas en el aula que yo utilizo con directivos de todos los niveles en una buena escuela de negocios. El programa IES de la Facultad de Económicas no solo te da una serie de conocimientos técnicos, sino que también te ayuda a desarrollar una serie de habilidades. Por ejemplo, hemos hecho cursos de negociación, de dirección estratégica, de dirección de personas, trabajo en equipo y otros, que no solo te dan esos conocimientos, sino que además te ayudan a mejorar profesional y personalmente. Sí que es verdad que en la universidad hemos hecho trabajos en grupo, presentaciones, pero el cómo se trabaja aquí y las situaciones que tenemos que superar, nos permite desarrollar unas habilidades que hasta ahora no habíamos adquirido. Su primer trabajo seguramente les enfrentará con problemas que hemos visto en este semestre, sobre todo problemas de relaciones personales y problemas de entender lo que es una empresa y por qué se hacen las cosas en la empresa. En el programa IES de la Facultad de Económicas se trabaja muchísimo en equipo y esto nos permite tener una primera toma de contacto de lo que va a ser nuestro futuro en el día a día profesional. Yo creo que trataremos a los participantes como personas maduras, no como alumnos, sino más bien como colegas, por tanto también exigimos que actúen de forma tal. El programa IES de la Facultad de Económicas es una muy buena oportunidad para tener una primera toma de contacto con el funcionamiento de un MBA. De hecho, la dinámica de las clases permite que el profesor y los alumnos se sitúen en el mismo plano, lo cual enriquece mucho la discusión de los casos. El programa IES de la Facultad de Económicas tiene numerosas ventajas, como es la presentación periódica de empresas que te permite coger un contacto directo con ellas y guiarte en tu futuro profesional. Trataremos a los chicos como gente madura, con su capacidad de tomar decisión y con su capacidad de asumir las responsabilidades. En mi experiencia, no conozco ninguna facultad que tenga un programa con estas características al final de la carrera y que sea tan útil para integrarse en el mundo del trabajo. El programa IES de la Facultad de Económicas me ha cambiado. Nuevos profesores, nuevo sistema, nuevos compañeros. Creo que todo esto complementa perfectamente la formación de la Universidad de Navarra.